Resumen de noticias. Dando el apoyo no solamente al presidente y al comité, sino a la ciudadanía en general. Semana del paro cívico nacional. Jueves realizarán la medida en demanda del 21F. Sectores han confirmado que acatarán la medida. Avanza la marcha hacia la paz. Plataformas ciudadanas partieron de Conani el fin de semana. Llegarán al tribunal electoral para exigir que no habiliten la candidatura oficialista. Dice que ella despertó con él a su lado y ahí fue que la atacó. Apuñalan a una mujer en su casa. Sorprendió a un hombre a su lado y este en respuesta le provocó varias heridas. Policías buscan al autor del hecho. Tenemos las identificaciones de los señores que se han dado positivas por parte también de los comunarios. A la cárcel por el linchamiento. La pareja que dijo ser víctima de atraco por el brasileño asesinado está en Palma Sola. Hay audios en los que se escucha su participación en el crimen. El cargo de presidente de la República. Empezó a ejercer López Obrador. Juró como nuevo presidente de México. Aseguró que no buscará la reelección y que pondrá en venta el avión presidencial. Royal Party es puntero con San José. Ambos tienen 43 puntos. De Strongest perdió de local con Aurora. Y Bolívar cayó con Bilsterman que no descarta el título. Resumen de noticias.